familia como están hoy vine a dejar mi moto para servicio técnico porque se viene un nuevo viaje y nuevo vídeo entonces estén atentos a esto pero me doy con la sorpresa que han llegado todos bebecitas dedicadas al segmento de los peques de la casa transmite lo mejor transmite la pasión por las motos a tus hijos desde muy pequeños la pasión por las motos se hereda la pasión por los fierros se hereda entonces hoy te presentaré dos botitos que van a causar sensación van a ser las bebés de tu garage y las preferidas de tus hijos no no ¡Suscríbete al canal! KTM nos sorprende en esta ocasión con la 50SX MINI y la GASGAS es la MC50 marcas legendarias, motos legendarias para chicos que harán historia checa estas motos, colores característicos, GASGAS rojo, KTM naranja, el Orange Power demostremos de qué están hechos y hagamos que nuestras siguientes generaciones sean moteros GASGAS 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 ¡Gracias!